La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por el secuestro de un joven cometido en Barbate, Cádiz, el pasado mes de diciembre de 2019. Los detenidos se desplazaron desde Sevilla a Barbate donde secuestraron a un joven al que mantuvieron retenido y golpeándolo durante varios días hasta que lo pusieron en libertad. ¡Gracias por ver el video!